Espero que las autoridades pronto vengan y verifiquen, yo estoy acá disponible para ayudar con las maquinarias o cualquier tipo de material para la seguridad de este sector. Yo sé que en este momento no es un punto crítico, pero hay que agilizar el trabajo para que no ocurra ni una desgracia en nuestra ciudad. Ha dañado la pista que conduce al distrito de San Juan Bautista, señor alcalde, si usted se da cuenta, porque todas las piedras y las mallas están totalmente rotas. No, solamente las piedras, se han caído al río, ya no hay piedra y vemos que hay una tierra, si usted ilumina ahí, hay tierra suelta, bastante liviana, si el río viene, se demorona y efectivamente se va al río, a la ciudadica y también a la parte de la tinguiña. Espero que el día de mañana o pasado, esta semana, el río de Blanco. He venido acá a verificar para poder ayudar y cuando de repente tener la atención con la maquinaria para poder ayudar tanto a la provincia o a la municipalidad de Tinguiña. Ahora, ¿se han tomado acciones también en coordinación con el alcalde de la provincia, como presidente de Defensa Civil de la provincia y los distritos? Sí, el día viernes me reuní con el gerente general de la municipalidad, del señor Víctor Arango. Esta obra ya ha sido licitada, según el señor Víctor Arango, ya le dieron la buena prueba a la empresa. Lo que pasa, la empresa parece que no han paralizado la obra para que empiece la obra después de que pase la avenida del agua. Y mejor, de acá, le comunicamos al gerente general, al Víctor Arango, mejor que verifique y por lo menos resuelva el tema urgente. Que no espere la ejecución después que termine la avenida del río, porque va a perjudicar. Yo sé que no se va a poder hacer los muros de contención con los aviones, pero se puede poner las piedras para dar mayor protección a estos dos sectores que estamos en este momento. Recordemos, señor alcalde, que en el año 98, en enero, un 29 de enero, se indundó ICA a consecuencia de la defensa ribereña que no se ejecutaron. No esperemos un 29 de enero para que pase lo mismo, señor alcalde. Sí, por eso le digo, le llamo al alcalde provincial para coordinar, para poder apoyarlo con piedras a algo, para dar seguridad momentánea, ¿no? Acá no se puede construir muros de contención porque ya viene el río, pero sí le podemos poner muros de contención para dar mayor seguridad y protección a este sector. En todo caso, ¿qué llamado le haría usted a las autoridades en general? Hablando de los distritos, de los alcaldes, de la provincia y del gobierno regional también. Bueno, en primer lugar, el alcalde de San Juan tiene que acercarse porque pertenece a su jurisdicción. El alcalde de La Tinguilla también tiene que verificar el lugar para que también pueda aportar. Y el alcalde provincial, obligado, ¿no? Porque afecta a la provincia de ICA y de igual manera el gobierno regional. Yo sé que como periodista vas a verificar y vas a hacerle ver la grabación en tu video. Y si no pueden, a través de tu medio de comunicación, deben verlo y venir a verificar y ayudar a resolver este tema en estos momentos. Justo lo que acabamos de estar señalando en la parte derecha e izquierda de este sector. Ahora, por otro lado, señor alcalde, para terminar, ¿hay contingencia referente a su jurisdicción de Parcona sobre estos muros de contención en beneficio de la población de esa margen izquierda? En nuestro sector, los puntos críticos ya no hemos resuelto. El día de ayer hasta las 2 de la mañana le hemos levantado el muro, así como me comprometí con la población. Ya en esa parte no tienen por qué preocuparse. Pero sí tenemos plan de contingencia para cualquier tipo de emergencia con respecto a las maquinarias, boquetes o arenas, costales de arena, para poder amortiguar algún punto crítico que se puede presentar cuando llegue la avenida del agua. Lógicamente, escaparse. No hay defensa. Si vamos al otro lado, podemos darnos cuenta que también no hay ninguna contención en este lugar. Es decir, si el caudal de río aumenta, como pasó en el año 98, todo el agua se desborda hacia la provincia de Ica. Sobre imágenes estamos viendo toda esta situación.